Como son los días en donde tú estás Te has llevado el sol muy lejos de mí Y aquí cae un aguacero Millones de peces rojos se meten por mi ventana Es tan grande la humedad ¿Cómo están tus besos? ¿Quién los besará? ¿Cómo está tu risa? ¿Con quién se ve irá? La mía se fue contigo Millones de bocas rojas caminan por la calle Pero no quiero besar Se te ha olvidado niña aquí tu corazón Se te ha olvidado en el caí de un gran amor Y en temperaturas altas Que ese amor solo me quema Se te ha olvidado quien te mira va a dormir Se te olvidó que de esta isla yo no puedo salir Yo no olvide tu atmósfera en mi soledad Y a mí nada me interesa ¿Cuántas son las fichas que debo ocar? ¿Cuántas son las millas que debo nadar? No te tengo más preguntas Millones de gallos rojos Yo despierto en las mañanas Es que no puedo dormir No No Se te ha olvidado Placa pí tu corazón Se te ha olvidado en el caribe un gran amor Y en temperaturas altas, que ese amor solo me quema Se te ha olvidado quien te mira pa' dormir Se te olvidó que esta isla yo no puedo salir Yo no olvide tu atmósfera y mi soledad Y a mi nada me interesa Se te ha olvidado niña aquí tu corazón Se te ha olvidado en el Caribe un gran amor Se te ha olvidado en el Caribe un gran amor Se te ha olvidado en el Caribe un gran amor Se te ha olvidado en el Caribe un gran amor